Que no me extrañas, es lo que cuentas, pero me sigues en Instagram Que no me extrañas, es lo que cuentas, pero me sigues en Instagram Que no te importo, tu lo pregunas, pero preguntas, que como estoy, que tienes otro Tu lo presumes, pero tu sabes, quien te ama mal Y tu no olvidas, y yo no olvido, las lindas cosas entre los dos Nuestros encuentros en ese parque, con tu sonrisa bajo ese sol Y no te olvides, las lindas rosas y el vino blanco que yo servía Tu no comprendes, lo que he sufrido, y eso me duele en el corazón Fuimos dos almas, que se han querido, pero el destino, nos separó Yo te recuerdo, con un cariño, y un gran respeto, en mi corazón Ni tu me olvidas, ni yo te olvido, siempre te llevo en el corazón Y no lo olvidas, ni yo te olvido, aquellas tardes llenas de amor Llenas de amor Tú bien recuerdas, las lindas rosas, y el vino blanco que te serví Y me esperabas, y me esperabas, con un besito, y una sopita, en un tazón Y me abrazabas, y me besabas, y me jurabas, ser para mi Y tu no olvidas, y yo no olvido, las lindas cosas entre los dos Nuestros encuentros, en ese parque, con tu sonrisa, bajo ese sol Y tu no olvidas, y yo no olvido, siempre te llevo en mi corazón Y no lo olvidas, ni yo no olvido, aquellas tardes llenas de amor Llenas de amor Llenas de amor Llenas de amor Yeah Llenas de amor Llenas de amor